Después de invitarla al programa y ganarle un juego, tengo que entrevistarla, Lorena, bienvenida. Ganaste, pero no te preocupes que hay una segunda vuelta. ¿Qué recuerdo te traes? Jugar baraja porque no adivinamos nada. No, es increíble, o sea, fue un viaje en el tiempo porque era uno de los juegos que uno siempre, cuando se juntaba con los primitos, pues así en la casa de las abuelas, en mi caso, en la casa de mi abuela. Y ahora tú no ves eso, o sea, tú no ves a los niños jugando de que baraja y carta, nada de eso. Y es muy chulo porque tú interactuas mucho con tus familias y tus seres queridos en ese momento. Era un momento de integración, ya no hay eso. Tú tienes que integrarte con tu mente y con tu espíritu para levantarte tempranísimo. ¿Cómo tú lo puedes lograr y por qué aceptaste esa prueba? Porque estabas haciendo radio en ese momento. Estaba haciendo radio en un perfil mucho más ligero. Acepto el reto porque entendía que a mi carrera le iba a sumar bastante, o sea, mucho peso en los comentarios. Le iba a dar esa formalidad que había abandonado porque en radio tú sabes que todo es mucho más informal. ¿Tú te visualizaste alguna vez haciendo noticias o no era lo tuyo? Es muy gracioso porque yo llegué a trabajar con Roberto Cavada, con Cavada en la parte de espectáculos. Y cuando me voy para hacer el máster, hice un máster en comunicación en Valencia, en España, le digo a él, mire, yo no creo que vuelva jamás a trabajar en noticias porque mi perfil es mucho más relajado. Cuando regreso, trato, busco alternativas, bla, 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 hasta que finalmente caiga otra vez en noticias. Yo lo llamé y yo le dije, ¿usted puede creer que yo voy a trabajar en noticias otra vez? Tanto que dije que no lo iba a hacer. Y aquí estoy. ¿Cómo te llevas con Homero? Porque estuve escuchando, estuve viendo una entrevista que tú le realizaste a él y dijo que la relación de usted era encantadoramente mal. Entonces, ¿cómo es la...? Si tú quieres empatarte con él, tú puedes decir algo ahora de cómo realmente es la tuya con él desde tu punto de vista. Homero, es un karma. No, nos llevamos encantadoramente mal. Si es una realidad, porque nosotros vivimos discutiendo. O sea, todos lo discutimos. Sin embargo, nos complementamos perfectamente. Es una pareja que ha aceptado, gracias a Dios, muy bien la teleaudiencia y hemos creado una gran amistad. Gracias.